Promover un encuentro espiritual entre el hombre de uniforme y ese ser superior que concede la vida es el propósito de las acampadas militares, las cuales son organizadas por el Obispado Castrense de El Salvador. Las acampadas militares son jornadas de renovación espiritual y avivamiento en la fe. Surgieron en España con el nombre de Jornadas Castrense de Formación Cristiana. Las acampadas militares son retiros espirituales que han sido de alguna manera adecuados a la vida militar. En nuestro país ya son 39 las jornadas de este tipo que se llevan a cabo, con la única finalidad de fortalecer los valores espirituales de todos los miembros de la institución armada. Nos da mucho gusto, por supuesto, trabajar para el Señor y trabajar en beneficio de la institución que tanto bien le ha hecho a nuestro país. En esta acampada número 39 fueron 20 los participantes, entre ellos oficiales subalternos y suboficiales, pertenecientes a unidades militares, entre ellas el Estado Mayor General de la Fuerza Naval, Inspectoría General, la Brigada de Artillería, el Comando de Ingenieros de la Fuerza Armada y la Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta Brigada de Infantería, entre otras. Luego de convivir durante tres días esta renovación espiritual, algunos de los acampados manifestaron que se trató de la mejor experiencia de su vida. Esta acampada militar para mí representó conocerme a mí mismo y conocer a Jesucristo, conocer que su mensaje lo podemos encontrar en nuestro trabajo. Los padres le decían, nosotros podemos ser santos en nuestro trabajo, y más con este noble trabajo de nosotros que es defender a nuestra patria. Es algo muy bonito en verdad que ha implementado la Fuerza Armada, la verdad vengo con la moral muy alta, llevaba una tristeza en mi corazón y ya la solventé, ya vengo con una felicidad y con muchas ganas de vivir la vida. Entre las temáticas desarrolladas en esta acampada se encuentran los valores humanos, la piedad, la iglesia y la perseverancia. Efectivamente yo estoy convencido de que parte de nuestra formación como militares y nosotros como líderes en los diferentes niveles de la conducción, los valores espirituales forman un papel fundamental en nuestra formación. Desde 1999 hasta la fecha son aproximadamente 900 acampados los que posee la Fuerza Armada de El Salvador, quienes ahora están a las órdenes de Cristo, para poder ser cada día mejores padres, mejores hijos y mejores soldados de la patria. ¡Gracias!